El Templo de la Montaña de Sobek El Templo de la Montaña de Sobek El Templo de la Tierra Muy bien, pues esos símbolos Tienen que ser cogidos Vale, no me dejan nada Vale, el problema es que A ver, ¿llego ahí? Llego Y ahí llego, llego, llego Bien, anda mira, un tristano había aquí Un tristano donoso Tiene dos... ¿Nos podemos refirir a ellos? Eso es Vale, espérate un momentito A ver, ahora con cuidado de caernos, ¿eh? Porque estoy viendo Desde aquí hasta allí llegaré con un salto ¿Lo intentamos? Espérate, que me he caído Un segundito No, eso hay que cogerlo por otro lado Así que venga, entremos Cuidado ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Vale, atento a las estatuas, ¿eh? Que nos pueden salir bichos Mira ¿Sabéis lo que es eso? Es la máscara que nos permite bucear bajo el agua, chavales Vale Eso es Recuperamos vida Vale Ahí arriba no hay nada Ahí arriba no hay nada tampoco A ver, hemos entrado por esta puerta Vamos a hacerlo por orden Porque si no lo más seguro es que nos perdamos Vamos por la izquierda primero Venga, que pasen las balas Joder, no sé cómo Vale, genial Me he quedado sin munición del arma ¿Veis? Esto es lo que hay que evitar a toda costa, chicos Vamos a abrir Vale ¿Hemos acabado con él? Sí Falta nada más que la cosina avispa esta Fuera Vale 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 Vale, aquí lo que vamos a hacer es cambiarnos a la ametralladora para coger energía Eso es Y ya la volvemos a hacer operativa Un segundito, chicos Que tengo que tener una llamada rápida Bueno, vosotros no notaréis nada porque le haré el cortecito a la edición Pero tengo que tener una llamada por teléfono Y he pauso Venga, sigamos A ver A ver Que no nos falte nunca energía de arma, chicos Esto no nos puede pasar en los niveles avanzados Porque la podemos cagar Pero bien, eh Ya digo que en los niveles avanzados de la historia La dificultad se dispara Mirad Ahí hay un tristán que está parado Y una barrera de color verde Que no sé qué pasará si me acerco a ella Estas barreras Necesito un objeto para poder Cruzarlas Vamos a ver qué pasa si me acerco a ella ¡Uh! Que me pega un chispazo Ya lo habéis visto, eh Nada bueno Bueno, sigamos Vale, dejemos que pase el disparo Vale, aquí tenemos el símbolo de la guerra Perfecto Vale Bien Y tenemos además un escarabajo para hacer punto control Bien Venga, sigamos Vamos, llenos La puerta está sellada O sea que por aquí ya no puedo avanzar Y ahí hay unos láseres un poco raros, eh Luego veremos qué hacen esos láseres Bueno, pues tenemos que volver a hacer el principio Que es esta Si nos vuelvo mal Vale, ahí estaba la máscara Tenemos el símbolo de la guerra Vale Bien Ahora tomamos caña al tristán Perfecto Bien, bien Tenemos para recargar ahí La posición a tope Pero voy a evitarla coger ¿Vale? Para luego Si la veo Si la necesitamos Me la voy a comer Porque no he podido pasar Vale Nada No me dejan a ver Vale Sigamos Vale, símbolo de la guerra Lo puedo instar aquí Bien Esto no sueltan nada, eh Vale Un elevador Sí Eso es Bien Aunque me dejen un poquito Me vale Un poquito de energía Vale Y estos condenados no me han dejado nada Me estoy quedando Mira Sí, bueno Pero esto Eso es Carabajo Me estoy quedando sin energía Chavales Ahora sí voy a necesitar Energía de arma Vale ¿Qué pasa si pucho aquí? Hemos activado algo, eh Anda Mira lo que hemos activado No se ve en una marca La pistola con el Con el Con este De disparos rápidos Ninguno me dejáis Ah, digo Vamos a dejar un poquito de Vale Ahí no puedo pasar Chavales Vale Así que de momento Lo que tengo que hacer Es activar esto Activo este mecanismo Y Anda Se han quitado algunos Vale No Me ha dado la bola de fuego Claro Adiós Bueno, bueno Cuidadito Cuidadito Chavales Menos mal que habíamos activado El punto de control A ver ¿Qué tenemos por aquí? Fuera Ellos mismos Lo que pasa Uff Si lo cojo Bien Uff Lo cojo Así con la puntita Un poquito Me dan vida En vez de energía de armas Que es lo que necesito Muy bien Venga Activamos esto Se va a quitar el láser ¿No? Vale Pero Cuidadito con la bola de fuego Que no me fui ni un cacho De ella Vale Tocamos Muy bien Ahora Pasamos Bien Se reivindica que el láser se va a activar Vale Perfecto Salud Vale Hemos activado algo Ah que está Tocamos Bien Algo hemos abierto ahí Y tocamos acá abajo Bien 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 Ahí vienen dos tristanes Venga Vamos a dejar que nos disparen Muy bien Uno fuera Vale Era por aquí donde vi el icono de la energía de arma Por aquí Que no lo cogí Lo dejé pasar Y dije para luego Si era por aquí Estaba por aquí abajo Eso es Ahora Bien A tope La musiquita está Que se sale La musiquita está que se sale Un cacho de explosión Bueno Viene la zona de saltitos Chavales Por culer a mano A no poder Cuidadito Que la caída Ya sabéis Que nos cuesta La muerte directamente Vale Ahí tenemos un eso Pero no lo necesito Así que Ni me molesto Bien Tenemos el punto control Muy bien Cuidado Porque esto sube y baja Y la explosión No puede hacer pupa Genial Bueno No nos ha quitado Vamos a movernos un poquito Vamos a traer aquí Al cristal este ¿Le veis? Que yo no sé Si él con las balas Puede reventar las vasijas Estas explosivas Está ahí ¿No? Parece que no Ahí Se ha comido la explosión Nuestro amigo Vale Eso es Las explosiones Es mejor activarlas Cuanto se puede Aquí no podemos pasar Porque necesitamos El símbolo de tierra Así que hay que seguir Por esta rampa Veamos Nada por aquí Aquí está El símbolo de tierra Ya podemos volver Bien Cristales A ver Vamos a dejar que se acerquen Bien Los dos fundidos Perfecto Bien Símbolo del tiempo Vale Bueno Ahora podemos dejarnos caer Sí Porque yo creo que no nos vamos a hacer Mucha pupa Si nos dejamos caer A ver Ahí está el símbolo del tiempo Vale Abrimos He saltado la máscara ¿Voy a cogerla? Bien Aqualumus Máscara de Sobek Permite respirar bajo el agua Muy bien Veis que ahora El oxígeno Es mucho más prolongado Por cierto Cuando entremos en el agua Siempre Poneros Este arma De momento al principio ¿Por qué? Porque Hay pireñas en el agua En muchos sitios Y quitan una auténtica barbaridad ¿Eh? Vale Ahí tenemos el artefacto Y ya está Pues ya hemos terminado A por él Has conseguido otro de los preciados artefactos Tus heroicas aptitudes te mantienen alejado del reino de los muertos Dirígete al sur Atresando Karnak Y cruza el nilo Encontrarás un arma poderosísima Acabado de atravesar la piedra en algunas paredes Pero mantente alerta Pues el camino conduce al lugar donde habita la bestia espeluznada Bueno Ya sabéis que la máscara ahora nos permite Viajamos a Karnak Sí Nos permite meternos en la zona de agua de Karnak Y tenemos que tirar al sur Al sur Ha dicho que había que cruzar el nilo ¿Vale? Así que Volvemos a Karnak ¿Vale? Aprovecharemos ya para recuperar Bien Eh Bueno, ahí tenemos la salida Pero no es por ahí por donde tenemos que ir ¡Ey va! Que no me acordaba de esos sistemas Vale Vale Todo despejado y ninguno deja energía de arma Está la cosa chunga Veo Eso debería cogerlo Pero bueno Más adelante Vale Acordamos que ahora Teniendo la máscara Podemos meternos bajo el agua Bueno, no pasa nada Porque un poquito más adelante justo Tengo energía de arma Vale Eh Aquí En esta Ahí de momento no podemos hacer nada Si queremos acabar con el T-San este Vale Que ya lo hemos hecho Vale Ese Ankh Hay que cogerlo chicos Ese Ankh Hay que cogerlo como sea Y está justo al otro lado de esta puerta O hueco mejor dicho ¿Vale? Ese Ankh Lo necesitamos Tenemos que tirar Sí o sí por aquí Porque si subimos A ver Espera Si subimos Llegamos A ver A donde llegamos Ah bueno Nos podemos meter aquí también Por el agua Vale No tenemos eso Esto lo podemos activar Creo que aquí había Había vida Pero no necesitamos vida de momento Voy a acabar con los de los pangrejos ¿Podemos entrar en el agua? No 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 El hueco no es lo suficiente grande No podemos Así que Por aquí nada Bueno Pero hemos activado el escarabajo Por si no fusila Vale Hay que ir sí o sí Por donde está El mecanismo este Venga Primero Romper eso ahí Vale Voy a acabar con tres poquitos Había uno más ¿No? Vale Potencia de arma Eso es Vamos a abrir aquí Que me parece que Teníamos La misión Vale Vale Muy bien Esto viene muy bien Viene muy bien Porque estábamos secos Vale Bueno Eh Al agua chicos Al agua Espera Vamos a despejar Vamos a limpiar esto bien Vamos a limpiarlo bien A ver Es una gentuza Y vamos a dejarnos caer Por el ascensor Bueno Directamente al agua Eh A ver Tengo esto aquí Pero ahora mismo No lo necesito Así que Vale No me suelta nada ¿No? Vale No pasa Subimos Símbolo del tiempo Lo vamos a coger Perfecto Venga Que vengan Que vengan Que vengan Más gente Ahí Perfecto Lo voy a coger Bueno Pues tenemos que irnos Por donde el símbolo De la guerra No queda otra Bueno Tenemos el símbolo del tiempo A ver Sí Por aquí Por aquí Por aquí No, por aquí Por aquí no tenemos nada Porque aquí Acordaros que ya cogimos Ahí arriba El anc Con lo cual aquí Nada Vale Tenemos que irnos Por encima de la guerra Está claro A ver Aquí No Debemos la vuelta Por el otro lado A ver Yo vine por ahí Esto A ver Ahí arriba no llego Pero se tiene que poder llegar Por aquí Eso es Por aquí Tenemos que ir al agua Vale Al agua Entonces Bueno Vamos a ponernos El fuchillito Que es lo único Que funciona ahora mismo De las armas Que llevamos Bajo el agua Vale Estamos en la zona esta Donde estaba ¿Os acordáis que os dije Que estaba ahí? Ahí A ver si puedo saltar No, no me deja Venga Vamos para abajo Y cuidadito Con las pirañas Que son muy Muy cabronas Aquí vamos esto Le damos la vuelta Por aquí Ahí viene la primera piraña Fuera Me ha dejado Salud Cogemos un poco de aire Vale Espérate A ver Que parece que Aquí hay uno Estar abajo ¿Te he oído, tristanes? ¿Dónde estáis? Amigo Lucas Vente aquí Mirad, el ant Estupendo Vale Y hemos roto la pared Y hemos salido ¿Dónde hemos salido? Ah Hemos salido aquí ¿Os acordáis? Hemos roto esta pared Cogemos esto Muy bien Otra barra entera De salud Estupendo Vale Venga A bailar chavales A bailar Vamos A bailar Símbolo del poder Cuidado Ahí fue el salto Sí señor Vale Al agua Vale Hay que seguir Por aquí Bueno aquí parece que puedo ir ¿Puedo disparar? Sí Mira Si viene alguna pira Ya la puedo disparar Mejor A ver Mira Vale Y por aquí no hay ningún sitio más ¿No? No Por aquí no puedo subir Vale Pues termináis Y no hay ninguna pared Tranquilo Vamos por aquí Vale Algo nos hemos dejado por aquí chicos A ver A ver A ver Hemos salido aquí Estas puertas que tenían El símbolo del tiempo Y luego aquí estaba esta zona Vale Y esta otra Teníamos el símbolo de la guerra Y la salida El nivel Vale Nada Por aquí no es Hay que mirar aquí Que algo se nos ha pasado Tiene que ser por aquí Hemos cogido el símbolo de poder Vale Aquí está la trapa de bolas de fuego Genial Que me han dado Vale Eso está Voy a coger Voy a aprovechar Ya que venía hasta aquí A ver Se nos habrá pasado alguna Voy a coger eso de ahí Bien El símbolo del poder Lo tenemos que utilizar En algún sitio Vale Hemos vuelto aquí A ver Aquí volvemos justo al principio ¿Vale? Por ahí vinimos Vale Punto de control Ajá Aquí estaba el símbolo del poder Vale 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 ¿Sabéis dónde estamos ahora mismo, no? Justo en la entrada ¿Os acordáis de esto? Vale Aquí hay que hacer un super salto Vale No hay ni enemigo Muy bien Eso es Esta es la salida Ahí tenemos que coger la salida Vale ¿Ya está? Sí Venga Vale A ver Tristan ahí Vale Perfecto Muy bien A ver Hay pirañas en el agua Hay un pasadizo ¿Vale? Y ahí detrás de las cascadas Un sitio idóneo Para esconder algo ¿A que sí? Vale No hay enemigos No No hay pirañas No Vamos a ir por la superficie Y ahora es cuando nos sumergimos Vamos a cambiar la machete Que seguro que vienen las pirañas A probar la nariz Por ahí vienen un par de ellas Vale Subamos Subamos Vale Esta es la salida Que tenemos que coger Pero Vamos a mirar A ver si nos hemos dejado algo No parece ¿No? Y por aquí no es Eso podría ir a otro lado Así que A las minas Ramón Atentos aquí chicos Tenemos transmisor ¿Vale? En este nivel Voy a darle un trago Al Nestea fresquito Que me estoy tomando Ahí lo hay chavales Fresquito Entra de muerte Al Nestea No Vale Vale Bueno Este nivel es laberíntico No Lo siguiente Vale 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 Bien Alguna mejora Y vengo Al elevador Es que pega unas ráfagas Que flipas A ver Aquí hay que ir despacito Vale 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 Estoy hiriendo algo Ah, un moscón de estos Moscón, moscón Vale Vale Bueno, ¿qué pasa? ¿No me vais a dejar De la energía de arma? ¿Me estoy quedando ya tieso? No Vale Bien Bien Vale, cara abajo A ver Cuidadito con los saltos Uno bien Vale El símbolo de la tierra Hay que llegar Bien Y no sé yo si ahí arriba llevo Cuidadito que me he caído Se puñetas Ya veis lo que pasa con un salto mal hecho Chavales Menos mal que nos hemos quedado aquí Es un juego que vamos a morir muchas veces Sobre todo por el tema de los saltos Ya lo digo Ahí no llego Así que No voy a intentarlo otra vez Ya he cogido el símbolo de la tierra Que era el objetivo Volvamos para atrás A ver Este símbolo de la tierra Se pone aquí Atención Porque tenemos un arma nueva Chicos, eh La granada Un arma Que nos va a venir Estupenda Para localizar Zonas secretas En los niveles, eh Vale Lo que pasa es que es un arma Bastante peculiar Hay que tener cuidado con ella Me voy a coger La bomba de amón Es una granada ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Cuando la tiremos Cuidadito porque el radio de explosión Nos daña a nosotros también, eh Cuidadito con eso Vale, a ver Vamos a centrarnos Hemos abierto esta puerta La bomba Este elevador ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah no, que no es un elevador Es que está bajando algo No, pero por aquí viene yo Me parece Sí, por aquí viene Por ahí no es Vale, eso está abierto Esto era para coger ahí Tiene que ser por este corredor Vale Sí, efectivamente ¿Veis un dibujo raro en la pared? ¿Notáis un dibujo raro respecto En la textura Respecto al resto? Bueno, pues Cargamos Lanzamos Y veis Nos abre huecos secretos Lo bueno es que Una explosión de estas Directamente pues Nos elimina todo lo que hay Ahí tiro una ¿Ves? Y me mata todos los barriles Y aquí igual Tiro una Y te mata directamente Los dos bichos Lo que pasa es que ahí No estaban juntos Pero con un único disparo Elimina bastantes enemigos ¿Eh? Lo cual está muy bien A ver, despacio por aquí Aquí puedo utilizarla Porque además El radioefecto es Bastante Bastante grande Vale Mirad Ahí otro hueco raro De la pared ¿Lo veis? Vale Pero espera Primero vamos a limpiar Por aquí Vale Y aquí tenemos Uff Ahí si nos tiramos Ahora mismo nos caemos Pero más adelante Podremos coger Creo que lo comenté En el capítulo anterior Una especie de manto Ahí veo algo raro De la pared ¿No veis algo raro De la pared también? No Pues esto Eso Se activa algo Porque fijaos Tiene como Una especie como de borde ¿Vale? Ahí se abre algo Vamos primero Donde hemos visto algo raro La pared Aquí Vale Eso es Vamos a recuperar Eso Y el mapa Ahí también se abre algo Vale ¿Siguen cayendo cangrejos? Toma Bombazo el cangrejo ¿Se ha abierto el hueco? No Hay que tirar Ahí Ahora sí se ha abierto ¡Ay! Un tristán que se ha quedado parado Esto es mejor con... Ahora Ahí otro Condenado Es un arma La granada es un arma muy buena Bueno vamos a llamarlo como se llama La bomba de amor Es un arma muy buena Que nos va a venir muy bien Incluso por ciento jefes Que por ciento Estamos afuera de enfrentarnos a uno Bueno estoy viendo muchos huecos Donde usar la bomba de amor ¿Vale? Nosotros hemos venido por aquí Así que Me coloco la bomba de amor Y de izquierda a derecha A ver No Hemos venido por aquí Eso es Entonces vamos por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde he visto el hueco? Ahí Vale Por aquí Nada Vale Ah mira Nos ha comunicado con este sitio Vale Genial Vale Nos ha vuelto Nos ha comunicado esa parte con esta Muy bien A ver Ahí tenemos Ahí puedo llegar De un salto Vamos a ver ¿Llego? Ya lo ves que si llego Eh Bien Vale Eso se abre ¿A que si? No Esto no se abre O sea que esto Espérate A ver ¿Me he caído? Sí No Lo estoy dando Pero no Y a ver Parece que Eh Ahí hay un tristán Ahí hay un tristán Ahí atrás Vamos a saltar Y aquí no hay nada Qué raro es esto No Esto se tiene que abrir por otro lado Hay que buscar el mecanismo por otro lado Vale Eh Ahí no llego con un salto Ahí tampoco ¿Tú dónde vienes? Y es que ese hueco Voy a intentarlo una vez más Porque juraría Ah Si se abría Lo que pasa es que no le estaba dando bien Vale Mira Pues un secreto ¿Vale? Ya tengo yo Llena la munición Perfecto Vamos con esta Vale Bueno Pues esta zona Yo creo que ya la tenemos hecha ¿Vale? ¿Sí? Sí Vale ¿Llegaré? La pregunta es ¿Llegaré ahí de un salto? No Ahí tengo que llegar Ahí Y me tengo que poder subir ahí arriba Y desde aquí No puedo Tendrá que ser por otro lado Tiene que ser por el sitio ese Donde me he subido Chicos A ver Quedan tantas vueltas Que ahora Vamos a ver Mira Mira Aquí hay un hueco Que no había abierto Eso es Es por aquí Bien Vamos con la operadora A ver Vale 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 Ahí tenemos algo Chicos Esa columna Sepilar Activa algo ¿Oís? ¿Oís lo mismo que yo? El transmisor Hemos localizado ya el sitio Donde está la pieza del transmisor Vale A ver ¿Cómo entro ahí? ¿Puede ser por aquí? Sí Vale Ya he bajado Vale Ya sé que es donde estoy ¿No? He bajado esa parte Y salgo Vale Bueno Esto ahora mismo No me viene Vale Suena el transmisor Vale Vale Suena el transmisor Por aquí Puede ser abajo Ahí está El símbolo Creo que es el símbolo Del poder Vale No hay nada más No hay nada más Porque si pongo el mapa No nos va a decir nada Nos dice que eso baja Vale Y a lo mejor El transmisor está abajo Hay que bajar esta parte Y creo que ya sé por dónde es ¿Os acordáis De la zona de agua Que hemos visto? A ver Sí Ahí abajo Tiene que haber algo Que baje ese mecanismo Seguramente Vale Pero Pero A ver Ahí no puedo Sí Sí Llegó A ver Sí Por el salto Sí señor Vale Vamos a ver Esto dónde nos lleva Que hay que cotillar mucho Vale Ahí está el símbolo del poder Vale Ya sabemos Dónde tenemos que poner El símbolo del poder El problema es que no lo tenemos todavía Vale Y va a ser Bajando por aquí Vamos a ver Si hay pirañas Lo primero A ver Pirañitas No No hay No hay Sí 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 Sube Coge aire Vuelve a bajar A ver Esto se debe Abre Ah está sellada la puerta Está sellada Y me suena el transmisor Eh Que hay un hueco aquí abajo Vale Vale Pillar Lo mismo esa puerta Eh Dónde está el transmisor Bueno Vamos a bajar Que tenemos que bajar Muchísimo A ver Ajá Hemos activado algo Algo se ha abierto Chavales A ver Se ha abierto esto Que estaba por aquí Sí Fuera Piraña Vale Suena el transmisor Suena el transmisor Vale ¿Lo oís? Pip Vale Vamos a volver para atrás Vale Pues aquí ya está todo hecho Vale Bien Pues Ya deberíamos poder coger El símbolo de la guerra Vale Vale El símbolo del poder No el símbolo de la guerra A ver No Ahí no entro Es un hueco muy pequeño Y no se ve que las paredes Tengan algo raro Vale Con lo cual el transmisor Tiene que estar por aquí abajo Bueno Ahora lo veremos Eh Yo vine por ahí No sé Voy a probar a tirar una granada No creo eh No creo No me suena ahora mismo No Ahí no se hace nada Ahí tampoco No estoy gastando munición En balde Porque aquí Esto no tiene pinta De que se No Vale El transmisor está abajo A donde baja ese hueco Vale Entonces A ver Voy a probar a ir por aquí Eh Es que lo curioso Es que abajo También me sonaba Eh Bueno Vamos a subir A ver Vale Pero me estoy alejando Me estoy alejando Y el transmisor Se tiene que venir conmigo La pregunta es ¿Estaré en alguna pared? Aquí no veo ninguna pared Que se pueda romper Vale Y por ahí tampoco puedo subir Vamos a investigar Aquí abajo Si no investigamos No somos nosotros A ver Aquí suena el transmisor El transmisor está aquí Vamos a ver Suena aquí A ver Suena por aquí Lo que pasa es que Tiene una granada aquí Me la puedo comer yo Y eso está activado Bueno Hay algunas piezas Del transmisor También os digo Que hay que volver Más adelante Con nuevas habilidades Para poder cogerlas Pero aún así Vamos a mirar A ver Es que a lo mejor Se nos ha pasado algo Mira Si se nos había pasado algo Vale Tenemos La parte Del teclado Vamos Por así decirlo ¿Vale? Venga Perfecto Vámonos Echando leche Que no tengo oxígeno Y me puedo morir Aguado aquí Bajamos Están bien escondidas Las piezas del transmisor Lo cual Yo le agradezco Porque me gusta rebuscar Por los niveles Vale Pues ya nos podemos ir Venga Tenemos el transmisor Fuera Vale Vale De aquí Abrimos Cuidado con esto Que tiene pinta De ser una trampa Vale Escarabajo Buena señal A ver Saltamos aquí Y de aquí Ah Donde estaba nuestro amigo ¿Os acordáis? Y eso Tiene un color especial ¿No? A ver No No hay nada No es que se abría ahí Cuidado que no nos podemos caer Aunque prefiero que me den A que me tiren Sinceramente Total voy a coger Ahí Salud completa Vale Y ahora de aquí Allí Genial Anda mira Las propias bolas de fuego Me han abierto Las paramos aquí Despacito No nos podemos caer Chicos No tenemos prisa Así que despacio Mierda ¿Veis? Eso es lo que no teníamos que acercarnos ¿Dónde nos ha mandado el punto control? Vale Cerquita ¿Veis lo que pasa? No tenemos prisa Hay que hacerlo despacito Porque si no Esto nos tira Ya ni me voy a comenzar a saltar ahí Bueno, sí Tengo que saltar Para coger eso Vale Vale Es que parece que eso hay que tumbarlo con la granada Vamos a ver Por eso antes nos hemos caído Eso es Ahora sí Vale Cuidadito Y ahí igual Hay que usar la granada Perfecto Y ahí está nuestra salida Genial Ahora Vamos a palacio de ser Bueno chicos Palacio de ser Jefe final Tenemos en esta zona Bueno Palacio de ser No era aquí donde Íbamos a hacer el enfrentamiento contra jefes En el siguiente nivel En el coliseo Me parece que es un coliseo Que ya digo Hace tiempo que Que jugué el juego En original Que estoy viendo cositas distintas Más o menos el planteamiento es el mismo Vale Pero Tiene sus diferencias Bueno Vamos a ver Ahí podemos subir Ahora aquí un batiburrillo Y esto Nos abre Ah mira Bueno Aquí viene la moña chicos Un enemigo muy cabrón Pero muy cabrón Que nos va a tocar mucho las narices Porque Que curiosidad Que curiosidad La vida Como digo yo Es una frase que yo digo mucho Que curioso es la vida Que siempre estos bichos Nos van a aparecer Cerca de un sitio Donde nos podemos caer Para que nos peguen el golpe Nos tiren para atrás Y ala Al foso Así de golfoso Venga Sigamos Como vamos con la granada Uh Estamos a la mitad A ver Hay gente que dice Que es mejor usar la granada Con las momias Yo La ametralladora Para mi es una de las mejores armas Por no decir La mejor del juego Lo que pasa es que los disparos Lanzan esa especie de serpientes Malignas ¿Veis? Y es Es Como un misil rastrador Que te sigue Donde estés ¿Sabes? ¿Veis? Me he desplazado Hacia un lado Y la cabrona Cambia la dirección Hay veces que sí Que la puedes esquivar Cuando estás así Medio cubierto Vale Venga Estoy viendo ahí Un trocito de mapa Vamos a coger Bien Venga Saludito Bien Punto de control Vale A ver Vamos primero aquí A ver que hay aquí Ah mira El símbolo del poder Muy bien Ya tenemos Una puerta que abrir Vale Y ahí estoy viendo Un mecanismo Y varias cositas Bueno Ahora veremos Por aquí no Hey He oído a una mubia Por ahí A ver La vispa parece Que se ha ido Hace puñetas La cabrona está ahí ¿Ha caído? Sí Ahí abajo Uff Oye ¿Qué pasa? Ah coño Que hay aquí Una trampa de bolas de fuego La esquivamos La esquivamos Bien Ahora bajo A ver que hay ahí abajo Nunca mejor dicho Ahora bajo A ver que hay abajo Vale No, no No se me ha pasado Chicos No se me ha pasado Y tampoco se me ha pasado Disparar ahí Voy a coger esto Que es vida Muy bien Y me vuelvo a donde está Vale Cambiamos a granada Vamos a abrir Eso A ver que Ah mira En función Estupendo A tope Estamos de mucho Muy bien Vale Mirad Este sitio Si recuerdo que Espera Voy a terminar de romper esto Y ya lo cuento A ver Mira Genial También puedo recuperar vida Eso es Más fuerte Más fuerte Eso es Vale Mirad Ahí hay un Ankh ¿Vale? Pero si salto Espera Me la meto para adentro Porque vienen aquí Las puñeteras avispas Estas Vale Ah bueno No la coge Porque estoy lleno Vale Ese Ankh Hay que volver luego Cuando tengamos un icono Que nos permite volar Y lo podemos coger ¿Vale? No se nos puede olvidar Es que apuntaselo por ahí Que tenemos que volver luego A ver Voy a ver Que hay aquí Porque llego de un salto ¿Vale? No se me está disparando ¿Hay una momia ahí abajo o algo? ¿O qué? Una puñetera No pero hay una momia ¿Eh? Oído una momia yo por ahí Joder Con las avispas No que no quita mucho He oído una momia Ah mira Es que está ahí abajo Fuera Vale Cogemos Cogemos Nos hemos caído Pero no pasa nada Podemos aprovechar Que hay dos zonas Que hay que mirar aquí abajo Ahí está Una de ellas Genial ¿Veis? Que la lava ya no perdona La lava no perdona Chicos No me acabemos A jugar al punto de control La lava no perdona Hombre Está Nalita por aquí Viene Nalita a saludarnos ¿Qué pasa Nala? Bonita Eh Vamos por aquí Eso es Cogemos Símbolo del poder Cuidadito con la lava Chicos Cuidadito con la lava A lo mejor No es mala idea Estar primero La zona de abajo Para llevar un orden Más que nada Eso es Me voy a dejar caer Ahí Me he quitado Un poquito de vida Vale Vamos a botar Eso es A ver Que sigue Oigo las avispas Que son muy condenadas Aquí otra avispas Fuera Fuera Hay una mumia Vale Vale Esa es la puerta Que nos da acceso Jefe Vale Fuera Muy bien Mirad Suena algo chicos Suena el transmisor Por aquí Vale Atentos No recuerdo No recuerdo ahora mismo Si Aquí se podía coger el transmisor De primeras O había que volver luego Vale Lo miramos Vamos a continuar Que ya la zona de abajo Yo creo que ya la tenemos hecha Vamos para la zona de arriba Vale Por aquí Por aquí Vale Esto ya lo habremos cogido Claro Es que como un matón No sé dónde Hay que saltar Cuidado con la bolita de fuego Bien Esquivada Por aquí Vale Si Salimos De un delante Vale Vamos a dar una vida Y algo de opción Vale Eh Vale Me voy a esperar todavía Para coger esa Fijaos como limpia la granada ¿Eh? Como limpia Vale Vamos a cambiar la granada Para coger A ver Nada por ahí Nada por allá Tranquila Nada Tranquila Vale Eh Un escorpión Vale Pero bueno Ahora Vamos a coger Vale Eso cuando lo activamos Recuerdo que nos lanzaba bolas de fuego ¿Vale? Venga Hay que activarlo Y para atrás corriendo Vámonos para atrás Vámonos para atrás Uff La puñetera Bola de fuego Lo que quita Mirad Ha abierto una pareda ahí Vale Venga ahora Vamos a saltar a esta Bien Joder Mirad Pues aquí directamente Ya vendrás Bueno Tenemos el símbolo del tiempo Que lo hemos cogido chicos Pasemos Abrimos Uff Pero bueno Este recibimiento Lo me deje aquí Las momias locas Momias locas Bien Vale Vale Aquí tenemos Vale Ahí no podemos saltar ahora mismo Pero allí sí Vale Y suena el transmisor El transmisor va a estar ahí detrás Seguro Ahí está la puerta de salida Que es donde el jefe Pero Este mecanismo A ver Ajá No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Había que llegar a esas plataformas No sé cómo lo he hecho chicos Pero lo he hecho Venga Y saltar Cuando esté abajo Mira el puñetado de transmisor Es que está bien escondido Cabrón Es que está bien escondido Macho Y esto es Ah La antenita La antenita del transmisor Vale 3 de 3 chicos Por ahora bien Ahora bien Esto nos abrirá aquí Ahora ya nos podemos ir A hacer puñetas Ya nos podemos ir A hacer puñetas A ver Cuidadito con KS Hay que tocar ahí No queda aún Estamos aquí Y saltamos Bien Bien chicos Tenemos el transmisor Y hemos evitado esa zona Que es un horror Cuando lo jugáis Me lo decís Bueno A ver Aquí nos habíamos dejado algo No Tenemos que buscar La puerta del jefe Pero Esto es lo que yo estaba buscando Que me había dejado Este icono Aquí Perfecto Vale Y si puedo enganchar Algo de munición Que no hay nada ahí Pues nada Venga Nos vamos Nos vamos señores Que aquí ya no hacemos nada Vale Hay que saltar Hay que saltar Y aquí está la puerta del jefe No vamos Al coliseo de set Y con el transmisor Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Tenemos el enfrentamiento contra el jefe Aquí en el coliseo de set Que será un sitio Donde volvamos muy a menudo Porque es un sitio Donde farmear Munición Y vida Pero eso ya lo cuento En otro capítulo Así que por mi parte Nada más Como siempre digo Mandaros un saludo Gracias por Apoyarme Apoyar el canal Con vuestras visitas Simplemente pasaros Y estar viendo mis vídeos Y entreteneros Y seguimos el próximo día Espero que la serie Solo con dos capítulos Os esté gustando Nada más chicos Saludos Cuidaros mucho